¡Adiós! Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Me gusta la Copa del Rey, y lo dijimos ayer Solo falta que los vascos eliminen al Barcelona y al Real Madrid Y al final ayer, así fue Parecía difícil que la Real Sociedad pudiese eliminar al Real Madrid No tanto que el Athletic eliminase al Barcelona Y al final, el Real Madrid fue eliminado de forma justa Y el Barcelona de forma injusta, entre comillas Porque ya lo saben que yo siempre digo que en el fútbol La justicia está en el resultado Más bien, hay que diferenciar entre justicia y merecimiento Mereció más el Barcelona, no así el Real Madrid Esta Copa que nos encanta y nos gusta A mí personalmente me encanta, aunque creo y lo dije ayer Que hay que llegar a partido único hasta la final Porque es un quiero y no puedo Queremos que todos tengan opciones, pero por si acaso en la semifinal Hacemos dos partidos para que pase el grande Pues bien, no hay ninguno Y no quiero que se ofenda ni el Atletic ni la Real Pero ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Valencia, ni Sevilla, ni Atlético de Madrid Estarán en las semifinales de Copa Nos encanta esta Copa, este torneo Pero vamos a ver lo que dura Porque ahora llegarán las presiones de los grandes Los grandes que no van a estar en esa semifinal Y los grandes mandan mucho Y también el dinero Seguro que hasta ahora se ha conseguido más por esta Copa que por la anterior Pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cuánta audiencia va a tener la semifinal y la final de la Copa? Curioso esto del fútbol, no es fácil Hacemos una pausa y entramos en materia deportiva Hablaremos del Real Fragoce y de la Sociedad Deportiva Huesca con Miguel Ángel Alcaraz Escucharemos a protagonistas del Real Fragoce y de la Sociedad Deportiva Huesca Y hablaremos también de boxeo No se lo pierdan con Ezequiel, campeón de España y de la Tierra Una pausita y entramos en materia Aces Aragón, Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales Trabaja por el fomento de la economía social Gestionamos planes de viabilidad Capitalización del desempleo Trámites legales de constitución Y ayudas y subvenciones Aces Aragón, en colaboración con el INAEM Ayuda al emprendedor de forma totalmente gratuita En Aces Aragón te asesoramos en el proceso de creación de tu proyecto empresarial Aces Aragón, si eres un emprendedor Aces es tu opción Infórmate en el 976-279966 O www.asesaragon.org Oficinas en la calle Pintor Marín Bagués 2 Con fútbol nos vamos con el Real Zaragoza Miguel Ángel Alcaraz, buenas tardes Hola Quique, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Aragón Bueno Miguel Ángel, lo primero Brevemente porque si no Acabaremos peleándonos con el tiempo como siempre Pero el tema de la Copa, como lo ves Yo ya he dado mi opinión, eso sí Ahora solo falta que los grandes se mosqueen Y a ver qué ocurre, tú imagínate que los grandes dicen Mire usted, es que yo ya no quiero ir por campos de España para perder o para que mis jugadores se puedan lesionar Y voy a llevar a los suplentes Entonces a lo mejor cambiaba la cosa Espero que no, porque este año no lo han demostrado A mí me encanta la Copa Pero ahora qué Miguel Ángel Porque ahora semifinales y final La audiencia bajará mucho No, no te creas Yo voy a ser positivo Sí, sí, tú porque lo ves todo De momento déjame disfrutarlo Porque bueno, pocas veces ocurre ayer Ya sabes que yo soy antigrandes Que caiga el Madrid y el Barça de golpe en cuatro horas Fue precioso La Real lo pasó muy mal al final Con ese 3-4 yendo 1-4 ganando Yo me temí lo peor que marcar al Madrid al final Pero al final pues la Real se hizo acreedor a ese pase histórico Comentaban en Donosti Que es de los cuatro partidos más importantes de su historia Y seguidamente, bueno, pues el Barça Aquí hay que ser justos El Barça mereció pasar Hice una segunda parte bastante completa Tuvo tres ocasiones clarísimas por parte de Griezmann, de Messi Y al final pues lo que son las cosas Ahí sí que el perdonar se pagó Minuto 93 Marcó Iñaki y Williams para el delirio de San Mamés Mismo resultado que ocurrió el primer día De la apertura de esta liga También cayó el Barça con aquel tijeretazo de Adur Y si recuerdas, en el descuento Y yo encantado de la vida La verdad que ha sido precioso Los cuatro favoritos a la calle Los cuatro a la calle Y las semifinales, ¿cómo han quedado, Miguel Ángel? Porque los dos equipos teóricamente inferiores Juegan la vuelta en casa Efectivamente, Real Sociedad, Mirandés y Atleti de Vilo Granada Han sido lo que ha deparado el sorteo de esta mañana a la una en Las Rozas Y efectivamente, tanto el Granada como el Mirandés A priori, no favoritos Porque vamos a decir que los vascos en principio parten como favoritos Pues jugarán la vuelta en casa Ocho años después decíamos que el Mirandés Dime, dime Por cierto, hay que decir que el Mirandés Si pasa a la final Disputará la Supercopa en Arabia Tres millones de euros solo por estar en la semifinal No, no, juegan dos Perdón, en la final Dos de los cuatro ya juegan seguro Los dos finalistas ya juegan en Arabia seguro Por eso te digo que si el Mirandés pasa a la final Estará en esa Supercopa Y ya se embolsaría tres millones de euros Lo digo porque, hombre, a lo mejor Y lo dijimos en su día El Real Zaragoza tenía que haber peleado un poquito más Pero venga, vamos al tema, Miguel Ángel Acabamos con esto Se nos ha dado la razón Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces Que es una pena lo del Zaragoza Y como te digo También lo hemos publicado en el Facebook de Media Aragón He dejado la pregunta en el aire ¿Y ahora Rubiales qué va a hacer Para que los grandes vayan a Arabia? Pues tendrá que inventarse Que vaya el primero y el segundo de la liga claramente Más los dos finalistas de Copa Esa es la solución que tiene Y bueno, si tiene suerte al final Y van los vascos Pues los dos con Bilbao, Real Sociedad Madrid y Barça Tampoco quedará mal Pero bueno, dime Nada, vamos al tema Veremos a ver qué ocurre Vamos a lo nuestro Que es lo que nos interesa Teníamos que hablar un poquito De la Copa Vamos con el Real Zaragoza, Miguel Ángel Pero antes nos vamos con nuestra zona mixta Gracias a Neumáticos Clavijo Escuchamos al jugador del Real Zaragoza Cristian Neumáticos Clavijo Reparación y distribución de neumáticos Servicios completos de mecánica De chapa y pintura Neumáticos Clavijo patrocina esta sección Como grupo estamos intactos Creo que hemos consolidado un grupo magnífico Este año Pienso que la gente que ha venido Hasta ahora se ha adaptado muy bien Sobre todo a nivel humano Luego en lo futbolístico Creo que todos tienen condiciones Y han demostrado que son capaces de jugar En este equipo Pero a nivel humano se han adaptado muy bien Luego hemos tenido algunas bajas Que también son importantes A nivel para el grupo Pero esto es el fútbol Las dinámicas del grupo Van cambiando en los mercados Y lo importante es que Tenemos una base buena Una base sana Y que sobre todo Se está apostando a nivel institución Por mantener esa unión Y esa forma sana Que hay dentro del vestuario En cuanto a relaciones Las palabras de Cristian Seguimos escuchando al portero del Real Zaragoza Lo decíamos el otro día El Real Zaragoza El tercer equipo menos goleado Para Cristian Es importante Porque además en este caso El Real Zaragoza Tiene mucha pólvora arriba Bueno creo que es importantísimo El hecho de De no recibir goles Sin duda eso Teniendo una defensa sólida Va a ser que Que bueno Que los partidos los saquemos adelante Porque Sabemos que Con la calidad de jugadores Que tenemos arriba En cualquier momento Podemos generar una situación de gol En cualquier momento Pueden marcar Porque son realmente muy buenos Y sosteniéndolo desde atrás Creo que a ellos también Le da la tranquilidad De saber de que De que tienen una defensa Apoyándolos Cuidándolos Y que Y que En cuanto puedan Pueden hacer mucho daño Entonces Mantener esa Esa solidez defensiva De aquí a final de temporada Va a ser La clave Para estar ahí arriba Neumáticos Clavijo Lo que te dije ayer Mucho ojo al balón parado Del Fuenlabrada Un equipo que ha caído Un poquito prestaciones El Zaragoza en principio Tiene que hacer bueno El punto de Cádiz Como os dijimos Pues parecerá Más bueno Con ese avance La semana Y eso Hugo Fraile Máximo goleador Con nueve tantos Y Pero bueno Ojo que Que los Los de Fernando Torres Llevan tiempo sin ganar Desde el 1 de diciembre Quique No gana el Fuenlabrada O sea que hay que tener cuidado Nos vamos con publicidad Y hablamos de la sociedad deportiva huesca Venga Enseguida volvemos Camping Valle de Echo Su camping en el Pirineo Aragonés Rodeado de bellos paisajes Y situado en el parque natural De los valles occidentales Disponemos de una amplia zona De acampada Y de bungalows Y habitaciones De excelente calidad Que harán de su estancia Las mejores vacaciones Para el descanso O la aventura Nuestras instalaciones Totalmente renovadas Le permitirán disfrutar De unos servicios de calidad Camping Valle de Echo Situado en la carretera De Puente La Reina Abierto todo el año Infórmese en el 974-3753-61 O www.campinecho.com Nos vamos con la Sociedad Deportiva Huesca Que jugará en Girona Girona Sociedad Deportiva Huesca Partido complicado Escuchamos en la zona mixta Al jugador de la Sociedad Deportiva Huesca A quien ha nombrado aquí En muchas ocasiones Miguel Ángel Alcaraz A Cristo Sí, la mejor oportunidad Siempre es el partido Que toca Da igual que sea Fuera de casa o adentro Hay que ganarlo Como todos Y en eso estamos pensando Y para eso Trabajamos durante Toda la semana Al final el poder De cada equipo Lo marca Lo marca la tabla Sí, es un buen equipo Pero como todos Al final Ningún equipo es fácil Ni ningún campo Fuera de casa Es fácil Al final Tenemos que ir A pelearlo Y seguramente Nos traeremos Un buen resultado Miguel Ángel Sociedad Deportiva Huesca Partido complicado En Girona ¿Algún apunte más? A los que ya hiciste ayer Con respecto a este partido Me refiero Nada, pues que es muy complicado Que yo soy pesimista Creo que el Girona Pues va a echarle la carne En el alzador Ahora que se han metido En playoff Mucho cuidado De Astuani Veinte tantos Másimo goleador René El fichaje de invierno En la portería También bastante buen portero Y vamos a ver si se ponen las pilas El Huesca Le signo a Cicatelo Que pasó el otro día En Ponferrada Rafa Mir estará arriba En punta Seguro Pulido vuelve Al centro de la zaga E insisto Ojalá me equivoque Pero casi para firmar El empate Quique ¿Y el resto de la jornada Miguel Ángel En segunda división? Muy rápido Además lo más importante Se juega entre hoy y mañana O sea que Los partidos más importantes Los cuatro primeros Juegan hoy O sea entre hoy y mañana Como te digo Hoy juega el Almería Frente al Racing O sea que Ya uno gol Tanto el Zaragoza Como el Huesca En los Juegos del Mediterráneo En nueve de la noche En directo por Gol Televisión También en el Zaragoza Ya dijimos A las nueve de la noche Mañana sábado Por Gol Televisión Y el Huesca Lo televisa Movistar Vamos a partir de las cuatro de la tarde Mañana sábado Al igual que en Extremadura Tenerife También a las cuatro de la tarde Y a las seis y cuarto También antes de que empiece el Zaragoza Otro partido importante Las Palmas Cádiz Buen desplazamiento O difícil Para los del Cádiz Aunque el cuadro canario Está de capa caída también Pero como te digo Entre hoy y mañana Lo más importante Y para el domingo Te he destacado Vamos a ver Qué pasa con el Depor Si consigue la séptima seguida Que juegan al Corcón A partir de las doce de la mañana Y a las cuatro de la tarde Un Sporting Mirandés Yo creo que el Mirandés Le pasará factura a la Copa Y quizá gane El Sporting de Gijón Eso es lo más importante En la jornada de segunda Y para terminar Para marcharnos Porque nos vamos con el mundo del boxeo Para terminar Ese repaso a la segunda división B Luego te pregunto por la tercera Pero en segunda B ¿Qué le espera a los equipos aragoneses? Bueno Nos espera de momento el derbi El derbi entre los dos equipos Así es Recordemos A partir de las doce de la mañana En el Fernando En el Pedro Sancho Perdón Ebro Egea El domingo por la mañana a las doce O sea que el duelo Para Ticida Partidazo De los dos equipos Llega mejor el Ebro En puntuación El Egea Ha mejorado un poquito En las últimas jornadas Y también destacar El duelo turolense Entre el Calamocha Y el Teruel El Teruel muy líder todavía Y también te he destacado Uniyueca Frente al cuarte Del grupo de perseguidores Del segundo vagón Que también puede ser interesante Los cuatro partidos Para mí más importantes De la jornada Estupendo Perfecto Miguel Ángel Un abrazo Hablamos el lunes Buen fin de semana Todo Suerte Despedimos a Miguel Ángel Alcaraz Una pausa Y nos vamos con boxeo Hasta las cuatro Aces Aragón Asociación de Cooperativas Y Sociedades Laborales Trabaja por el fomento De la economía social Te gestionamos planes De viabilidad Capitalización del desempleo Trámites legales De constitución Y ayudas Y subvenciones Aces Aragón En colaboración con el INAEM Ayuda al emprendedor De forma totalmente gratuita En Aces Aragón Te asesoramos En el proceso de creación De tu proyecto empresarial Aces Aragón Si eres un emprendedor Aces es tu opción Infórmate en el 976-279966 O www.asesaragon.org Oficinas en la calle Pintor Marín Bagués 2 Hablamos de boxeo Aquí en el banquillo En el radio hasta las cuatro Ezequiel Gurria Buenas tardes Gurria Buenas tardes Hola Estamos aquí de broma Todo el rato con el acento Y al final digo Ya verás como Como lo pondré El acento más vasco Más vasco no O en vasco Maño y Aragón Es campeón de España Super Welter Eso es Hace poquito Ya por el mes de diciembre Sí El 14 de diciembre Nos procabamos campeones de España En el pabellón siglo XXI Y bueno Casi nos han dejado disfrutarlo Tenemos que hacer la primera defensa Ahora el día 29 Que digo Que como te da por esto De meterte al boxeo Pues por nada en concreto No tengo ni antecedentes familiares Ni nada Pues fue por De crío Por hacer la gracia Con un chaval de mi clase Y hasta el día de hoy Sergio Lavandera Entrenador Buenas tardes Hola que tal Buenas tardes ¿Es fácil o no? Eh Bueno Ahora es más fácil Que hace unos años Eso te iba a decir Siempre se ha dicho Yo creo que ahora ha cambiado Pero siempre se ha dicho Sobre todo con respecto a antaño Pero que era como muy complicado ¿No? Los boxeadores y demás ¿No? Claro Tienen que pasar una etapa De la juventud Y llevarlos por el camino Importante y bueno Y que ellos se enfoquen A ese camino Es difícil Pero ha cambiado mucho El boxeo para bien Digo en cuanto a los deportistas Si ha cambiado para bien Estamos en la evolución del boxeo Que se oye más Se nombra más Y a nivel de boxeadores Nacionales y regionales Pues estamos avanzando bastante Bueno Aragón siempre ha sido Una tierra de boxeo Hay que más o menos ¿No? Se recuerda que allá por Por los años 20 ¿No? Los primeros antecedentes que hay Que fue una buena época Para el boxeo aragonés En los 30 bajó un poquito Volvía a subir en los 50 50, 60 Incluso 70 Que es cuando aparece Perico Fernández El bueno de Perico Buen amigo Esté donde esté Una tierra de campeones Y la verdad que Pues el último campeón Fue Ero Iglesias Ahora ya tenemos Ezequiel Gurría Que es el nuevo proyecto Que tenemos en Zaragoza Y nada Y campeón de España Y a seguir avanzando con él Campeón de España Después de estar allí Sobre el ring Ezequiel Diez asaltos ¿No? Creo recordar Sí, fueron diez asaltos ¿Pudo ser a tres? Porque no sé si en el tercero Cayó a la luna Llegó una mano que cayó al suelo Pensamos que nos iba a recuperar Por la forma en que se levantó Y tal Pero la verdad que Johnny Viña aguantó Me hizo Por el mermono de trabajo Y aguantar los diez asaltos Oye, ¿qué referente tienes tú En este boxeo? Porque estamos hablando Claro, años 20, años 40 Al final uno no lo ve Sino que lo lee ¿No? Pero yo no sé si tienes algún referente En esto del boxeo Bueno, referente sí Tengo mucha gente a la que sigo Y tal, pero bueno Como referente Claro, no tengo ninguno Simplemente Pues trabajar Todo lo que pueda Y llegar a ser La mejor versión de mí mismo Oye, tú Palmar Es bueno, ¿no? Sí, llevamos 13-0 De momento estamos invictos Ha sido una carrera Que no ha sido No ha sido fácil en todo No han sido rivales Fáciles Desde un principio Hemos buscado Tener peleas complicadas Para evolucionar rápido Y la verdad que ha salido bien El 14 de diciembre Se proclama campeón de España Super Hualte En el siglo XXI Fue un combate De estos de Como él dice Ponerse el mono de trabajo ¿No? De mucha lucha Tú como entrenador Supongo que uno se siente Hombre, mejor acabar cuanto antes ¿No? Pero cuando ves que tú Pugil Gana después de tanto trabajo Y 10 asaltos Casi el entrenador le da más mérito Y dice Este tío aguanta lo que le echen Y aparte ves una prueba de fuego Para todo lo que le viene Claro Una prueba de fuego Acabar a lo mejor el tercer asalto Siendo que A ver si acabamos el tercer asalto Bienvenido sea Pero si hay que hacer los 10 asaltos Pues ya tenemos esa experiencia De saber hacer 10 asaltos De saber lo que Los fallos que hemos tenido A partir de X asaltos Y saber la preparación Que hay que mejorar O que hay que Proyectar Para volver a hacer Los 10 asaltos Que luego llega el caos O lo veremos Pero de momento Lo que hay que trabajar Es para hacer los 10 asaltos Y eso fue un toque de atención Para decir Vamos a hacer los 10 asaltos Que hay que trabajar Que la gente Es dura Y aguanta también el ritmo Y oye Y el trabajo diario Que entiendo que también Uno se va a correr por ahí Por el parque Y esas cosas Pero en el gimnasio Entiendo que hay en SerpaVox ¿No? Lo tienes ahí dándole duro Sí Ahí entrenaba X días a la semana Él tiene también Otro sitio donde hace Toda la preparación física Con César Que es un preparador físico Y la verdad que es Que está muy bien Y estamos haciendo un buen trabajo Él tiene sus entrenamientos Por la mañana Tiene sus entrenamientos Por la tarde Tiene sus sparring Tiene algún día de fiesta Poquitos Y nada Y es una preparación Que va muy seguida Y tiene que ser muy seguida Porque él tiene que dar un peso Y tiene que estar En unas condiciones óptimas Para dar el peso Y luego al día siguiente Poder enfrentarse A un campeonato Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está SerpaVox? Ya que estamos Porque te voy a decir una cosa Y esto es verdad Yo sé que algunos pensarán Que bueno Que es así como por quedar bien ¿No? Primero pienso que es verdad Que el boxeo se está poniendo De moda Incluso por hobby Ya no digo profesional Sino por hacer deporte Hay gente que se va a hacer running Yo voy a correr Es lo que he hecho toda la vida Ahora lo llaman running Pero yo voy a correr Pero es verdad Que tengo yo interés Muchas veces me pica el gusanillo Y hay mucha gente Que está haciendo boxeo ¿Dónde está SerpaVox? Para que oye Alguien que se pueda interesar Y dice me voy a... Sí, claro Lo de SerpaVox Estamos en el polígono Cogullada En la agrupación del Nido En la nave número 22 Y ahí estamos todos los días Con muchos horarios Y mucha actividad de boxeo Porque solo me dedico al boxeo Y entonces tengo horarios Desde el punto de la mañana Desde las 8 de la mañana Pues hasta las 10 de la noche Que estamos Pero que es verdad Lo que digo, ¿verdad? O sea que sí Que es cierto que mucha gente Le da por hacer boxeo Y en todo lo gines Hoy en día es una actividad El boxeo Sí, sí Y se agradece Y también Nos perjudica un poco A los que nos dedican Y es un objetivo Que tengo El apuntarme a esto Es bueno que haya boxeo En todos los sitios Y que se sepa Que el boxeo No es un deporte Tan agresivo Como antiguamente Se ubicaba Efectivamente No es agresivo Ezequiel Pero como comentaba Ahora tu entrenador Las cosas que te habrás perdido Siempre se habla De los deportistas Sacrificados Se habla por ejemplo De ciclismo Que yo creo que es un deporte Muy sacrificado Más allá de lo que quieran contar Algunos para desprestigiar Uno de los más duros Pero efectivamente Pero es muy sacrificado Independientemente Insisto de lo que quieran contar Algunos Pero del boxeo Que se habla menos Porque desgraciadamente En los medios de comunicación A día de hoy se habla menos Antes era la repanocha Pero yo no sé Si es el más sacrificado Junto con el ciclismo A lo mejor O incluso más Porque te has perdido Yo creo que todo Como has dicho Desde el momento En que pasé Al curso profesional La cantidad de sacrificios Y las cosas que me he perdido Han sido muchas Pero ahora Como vamos avanzando Vamos subiendo nivel Y estamos arriba A nivel nacional Y para mantenerse ahí Pues la cantidad de cosas Que hay que sacrificar Y el esfuerzo Es mucho Comenzaste con 16 años Sí Con 15 para 16 15, 16 Ahora tienes 20 26 26 10 años dándole al tema Es muy sacrificado Y contigo desde el inicio Desde el inicio En las fuentes Creo que teníais un gimnasio En las fuentes Y ahora hace poco Y como me cambié Aquí a Serpavos Que es un gimnasio Mucho más grande Y estamos mucho más Dojo Zaragoza Dojo Zaragoza Dojo Zaragoza En las fuentes Que es donde empezaste ahí Dojo Zaragoza Que es donde empezaron sus pasos Y donde todavía sigue trabajando Para que ahora Pues hemos cambiado de nombre Y de promotora Porque también nos dedicamos a la promoción Porque yo monto eventos también Entonces Decidimos hacer el cambio De nombre De todo un poquito Y darle una nueva ubicación Y nuevas instalaciones al boxeo Qué importante Hablas de promoción Qué importante es para Bueno, para todo Para el deporte Para los medios de comunicación Para esta casa Para todas El tema de patrocinio Pero qué importante Para el boxeo Ahora que lo comentáis No sólo para pagar los viajes Porque claro La gente dirá Bueno, los viajes o lo que sea Pero al final dices Bueno, hay que ayudar a los equipos ¿Para qué? Tema desplazamientos Bueno, lo que habitualmente Conoce la gente Pero claro En el mundo del boxeo También es importante Porque tú tienes que entrenar Con otra gente Tienes que buscar rivales Para entrenar No vale con ir al gimnasio Ni con ir a correr Y esa gente que viene de Sparring Probablemente de fuera de Zaragoza O de Aragón Hay que pagarle que venga Sí, claro, por supuesto Esto lo sabe poca gente Dice, bueno, hay que patrocinar Para que el chico viaje a Navarra No, no, no Y para que venga un tío aquí a Tiene algún patrocinador Que le puede, gracias a Dios Echar alguna mano Como tu persa Como alguno que tiene por ahí Escondidico Y la verdad que Que viene muy bien Que el chico tenga Unas empresas Que le puedan ayudar Y fomentar Aunque no estén escondidos Los puedes decir, eh Dices que tiene algunos escondidos Los patrocinadores Sí, eso es el mejor Te los puede decir Porque los sale mejor Ahora hablamos con el campeonato De España, eh O sea, con Que tienes que realidad Siempre hay que darles un toque a ellos Que también nos echan una mano Muy grande en el boxeo ¿Quiénes tienes ahí echando una mano? Sí, mis dos patrocinadores fuertes Son Tupersa Que es una empresa De tus perfilados Y se asegura Que es una empresa de seguridad de Madrid Que son los que desde el principio De mi carrera me han ayudado Lo que dices tú Por ejemplo De viajar a Navarra Ese no es el problema Porque eso sí que es a gastos pagados Cuando vas a competir Sí que es a gastos pagados Pero todos los sparrings Todos los entramientos Que hay que hacer fuera Lo que dices tú Hay que buscar sparrings De fuera Todos los sparrings Los hacemos fuera de Zaragoza Ahora fíjate Uno de los dos patrocinadores principales Que tienes Dices que de Madrid Sí, sí, sí Te invita a la reflexión esto Sí, claro Por supuesto Te invita a la reflexión También tengo una cosa Yo no sé cómo se paga el tema de sparrings Pero que si me sale a cuenta A mí no me pongo Pongo la cara una vez al mes Yo tuve que organizar El campeonato de España Y lo organizé yo Y es muy difícil Muy difícil Sí, sí Y era un campeonato de España Que merecía la pena Que la gente No se hubiera apoyado O colaborado Y hubo algunos que colaboraron Y no apoyaron Pero la verdad que Falta patrocinio en este deporte Como en muchos deportes minoritarios Que tenemos en este país Y otros en cambio Se llevan demasiados patrocinios Sabiéndolo incluso Quienes los reparten Sabiéndolo incluso Que se están llevando demasiado Pero luego aquí Todo el mundo se limpia las manos Y no quiere Evitan problemas Que no serían problemas Pero insisto Luego hay algunos clubs Que se llevan de más Supuestamente, claro Siempre supuestamente Supuestamente Pero algunos se llevan de más Y quienes Lo tendrían que parar O lo podrían parar Lo saben Pero luego cuando les toca el tema Miran para otro lado Venga, hacemos una pausa Y hablamos del próximo combate Que revalida Tiene que revalidar El título Ezequiel Camping Valle de Hecho Seguimos hablando de boxeo con Ezequiel Y con Sergio Su entrenador Ezequiel Hay que revalidar el título Y ya queda poquito El 24 de febrero 29 de febrero Como lo ves Frente Lo haces en Navarra Y además frente a un boxeador local Bueno, yo he leído por ahí carteles Y pone El boxeo vasco Está, bueno Viento en popa Toda vela Estará bien Que no lo sé Pero con el que tienes que pegarte Es Navarro Sí, es Navarro Es un chico Que está bien lo de la geografía Y sobrevallando las cosas Es un chico que está invicto también Lleva 8-0 Bueno, consideramos que técnicamente somos superiores Pero bueno, él se hace fuerte en su casa Boxeo en su casa Tiene una afición muy fuerte detrás Y bueno, estamos preparados para ello El entrenamiento psicológico y físico Ha sido para ello Oye, el tema de los kilos que comentaba antes tu entrenador Esto también, que se ve mucho por la tele El tema de pesar De cuando faltan 100 gramos, 200 Bueno, cuando faltan Bueno, lo que sea El último día, ¿no? Cuando faltan, te pones a comer en 5 minutos Eh, a ver Esto, aunque se ha visto mucho en películas Tú tienes que dar Yo tengo que dar un peso exacto Y bueno, bajamos casi 6 kilos y medio 7 desde el principio de la preparación hasta el pesaje Si te faltan 100 gramos Tienes que perderlos O quitarte el cazoncillo O búscate la vida para dar el peso ¿Cuánto tiempo tienes para volver a pesarte? 2 horas Desde el pesaje Si te faltan 100 gramos Si te faltan No, pero si te faltan Ah, si te faltan Ah, si no pasa nada Ah, vale O sea, no pasa nada Por eso Eso no le pasa a nadie No le falta a nadie Y si te faltan A perderlos En 2 horas Dices, ¿no? 2 horas Sí, en 2 horas Si por un caso A correr al parque No lo diese Me quitarían el título Juli Bueno, y hablamos precisamente De ese título Que hay que revalidar el título ¿Cómo ves tú Como entrenador? ¿Cómo llega Ezequiel? ¿Y cómo crees que está el rival? Claro, también Que supongo que con él también lo analizas Pues yo creo que estamos en una opción óptima Una preparación óptima Que llevamos el buen camino para el día del combate Nos queda poquito ya Nos quedan 20 días Que se nos echa encima enseguida Está trabajando con los mejores de España Ahora mismo Está haciendo sparring buenos Y la preparación que lleva es buena Si la salud le respeta Y las lesiones le respetan Y todo va en su cauce Pues yo creo que vamos 100% La visoria Yo creo que Ezequiel es superior Es un chico fuerte Con ganas también El llevará ahora toda la presión Que llevo Ezequiel el día de diciembre Aquí en Zaragoza Que es intentar Porque va a ser campeón de España Pero nosotros estamos aquí para impedírselo Y que no tenga Y que no tenga oportunidad De llevarse ese cinturón O sea, yo estoy casi seguro Un 90%, un 100% De que ese cinturón se viene a Zaragoza Ezequiel, ¿y a partir de ahí qué? Hay que revalidar el título Se podrá revalidar o no Que se va a revalidar Pero a partir de ahí ¿Qué temas mundiales, europeos, todas estas cosas? Bueno, pues a partir de ahí ¿Qué metas tienes? A partir de ahí A ver qué puertas se van abriendo Yo me juntaré con mi equipo Y tomaremos las decisiones Yo digo, mi trabajo es entrenar Llegar al 100% al combate Y el tema de mi carrera Lo lleva a mi entrenador, mi equipo Y que tengo confianza al 100% ¿Te pasa a ti la pelota? ¿A partir de ahí qué? A partir de ahí ¿Cuáles son las metas? Revalidar el título Volver a disfrutar otra vez Un par de meses Este título de España Veremos a ver con quién Lo podemos defender Porque no tenemos una voluntaria Que ya se ha puesto Intentaríamos hacerla en Zaragoza Que sería lo más normal Si nos salieran unas puertas abiertas Para hacer otro tipo de título Pues nos lo plantearíamos O podríamos seguir siendo campeones de España Haciendo otro título a nivel europeo Oye, el boxeo Previamente nos quedó un minuto Se lo iba a preguntar al entrenador Pero venga, voy a ir a ti ahí A saco, me la juego Pero el boxeo Da dinero hoy en día Algo dará Pero la sensación que tengo Es que Hasta ahora Si hubiera salido futbolista Te hubiera ido mejor Siendo campeón de España Sí A ver, a partir de aquí De este nivel que hemos cogido Y del caché que hemos cogido Un poco también Al ser indicto y tal Y ser campeón ahora mismo Ya empieza a dar algo más de dinero Las bolsas empiezan a ser Un poco más abultadas Y tal Y de aquí en adelante Esperamos que Que sea mucho más abultada Bueno Ezequiel Que tengas suerte No obstante Probablemente hablemos antes De la pelea otra vez Y seguro que después Pero mucha suerte Ezequiel Y al entrenar lo mismo Es peligro Todo depende Siempre ahí te cogerás Siempre recoges Y depende de que Todo eso siga a más Y no a menos Depende mucho de él Y del equipo que tiene alrededor Pues que tengáis mucha Mucha suerte Muchísimas gracias Suerte para Ezequiel Que el 29 defenderá Lo que tenemos aquí Que seguro que ya lo han visto Este título Revalidar este título Que claro Ezequiel Si esto pierde se lo llevan No Ah vale Es otro Es otro Vale Te iba a decir Claro Te iba a decir Entonces sí que no lo entiendo Porque lo metes en la caja Y no te lo Vale O sea este ya te lo quedas tú Bueno pues otro ¿Te darían otro? Otro Vale porque en el fútbol ya sabes que son copias En España tendríamos dos Otro Bueno que no está mal porque les aseguro que pesa un quintal Lo he dicho Mucha suerte Muchas gracias Nos damos suerte Nos damos suerte para todos los equipos aragoneses este fin de semana Cuídense mucho Les esperamos el lunes aquí en el banquillo En el radio De tres y media a cuatro Cuídense Insisto Si les dejan Que no siempre es así Sean felices Hasta el lunes Todo bien o en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todo Vamos todos a gozar No 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 Gracias por ver el video